En la enfermedad nunca se habló de que se cure, digamos. En la enfermedad del trasplante se detiene en la enfermedad, que es importantísimo porque imagínate que lentamente vayan perdiendo sus funciones, sería algo catastrófico para nosotros. Gracias a Dios eso no va a ocurrir. En las resonancias magnéticas que les han realizado con medios de contraste, no hay actividad, así que se ha confirmado que la enfermedad está frenada. Están inmodos suprimidos en estos momentos en relación a esta complicación, así que toman muchas ciclosporinas y prendizona por día, así que hay que mantenerlos, hay que cuidarlos de cualquier tipo de infección viral, bacterial, infecciones de hongo, neumonías, así que tienen que estar en lugares prácticamente que no haya mucha concurrencia de personas, tienen que estar con los barbiscos, tomar mucha medicación, pedido que toman aproximadamente unas 20, 25 comprimidos por día, pero gracias a Dios, no te digo que no es nada porque en Agustín pasamos las 50 comprimidos por día, en el tiempo que él estaba bastante, bueno, y digamos lo fue superando. Y casualmente no dejan de asombrarse los médicos, porque por tanta medicación que toman desde hace tanto tiempo, en los estudios, en sus contenidos, en sus analíticas, los resultados de sus órganos salen en muy, muy buen estado. Así que realmente la prendizona casualmente te produce muchísimos problemas, osteoporosis, te vas perdiendo la visión, catarata y demás, no tienen nada los chicos, así que es increíble, es un milagro realmente lo que está pasando con los chicos. Se suele salir de esta complicación con bastante tiempo, ¿no? Sí. Pero, bueno, nada se sabe en un futuro, así que esperemos que en 3, 4 meses, que es el plan de ir bajando esta medicación, no rebrote el problema, y en ese momento ya puedan empezar a hacer su vida normal, ir a la escuela y demás. Te cuento que la misma quimioterapia los deja estériles. Ah, mira vos. No, no. No van a tener descendencia. No, 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 no.